Curioso Aunque siguen mejor tortitas ¡Rico! 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 Vale, me voy a llenar el inventario de esto Yo creo que con las semillas que me van a dar a partir de esto ya puedo gestionar cosas interesantes No hay cucumbers Ya está Vamos a ver Vamos a ver Unos Dejen Unos 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 ¡Suscríbete! 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 Está feo ese güey ¿O se queme? De verdad Vale Venga que ya estoy por terminar el inventario Venga que ya estoy por terminar el inventario Vale un poquito a poco 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 Un puto giga por... Pesa el... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.